1. Estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. 2. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. 3. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. 4. ¿Quién es el criado fiel y prudente a quien el Señor encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas? 5. Bienaventurado ese criado, si el Señor al llegar lo encuentra portándose así. 6. En verdad os digo que le confiará la administración de todos sus bienes. 7. Pero si dijere aquel mal siervo para sus adentros, mi Señor tarda en llegar. 8. Y empieza a pegar a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos. 9. El día y la hora que menos se lo espera, llegará el amo y lo castigará con rigor. 10. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. 10. Tendemos fácilmente a dejarnos envolver por los afanes de la vida y sucumbir ante ellos. 11. Jesús nos invita a tener un corazón libre de apegos e intereses. 11. Y así estar atentos a la novedad del reino que irrumpe como ladrón en la noche. 11. Pero se trata de una vigilancia activa y fiel a la palabra y a la misión recibida. 12. Que se hace patente en la vida y sobre todo en el servicio a los hermanos. 13. Hoy más que nunca necesitamos estar atentos. 14. Hay mucho con qué distraerse. 15. Fácilmente podríamos perder de vista lo realmente importante. 16. Ser fermento y luz. 17. La oración, el amor fiel, el servicio al prójimo. 17. Son actitudes por cultivar cada día. 17. Escribe Teresa de Jesús. 17. Espera, espera, ánima mía, que no sabes cuándo vendrá el día ni la hora. 18. Vela con cuidado, que todo se pasa con brevedad. 19. Mira que mientras más peleares, más mostrarás el amor que tienes a tu Dios. 19. Y más te gozarás con tu amado, con gozo y deleite que no puede tener fin. 19. Y más te gozarás con tu amado, con gozo y deleite que no puede tener fin. 19. Y más te gozarás con tu amado, con gozo y deleite que no puede tener fin. 20. Y más te gozarás con tu amado, con gozo y deleite que no puede tener fin. 20. Y más te gozarás con tu amado, con gozo y deleite que no puede tener fin. 20. Y más te gozarás con tu amado, con gozo y deleite que no puede tener fin. 20. Y más te gozarás con tu amado, con gozo y deleite que no puede tener fin.